En las pasadas horas, se ha filtrado una de las cosas más importantes de la segunda temporada de La Casa del Dragón. Un elemento que esperamos ver durante la primera temporada, pero que al parecer tendrá protagonismo en la segunda. Hablo de la muralla de hielo. La muralla de hielo no es sólo una gigantesca estructura defensiva que separa a los siete reinos de los misteriosos territorios del norte, sino es un símbolo de misterio, un recordatorio constante de que hay fuerzas y secretos en el mundo que trascienden la comprensión de los hombres y tendrá un papel protagónico en la danza de los dragones. En este video estaremos hablando de esta filtración y lo que significa para la segunda temporada de La Casa del Dragón. Y para más videos de este universo, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos al Cuervo de Tres Ojos. La noticia sobre la filtración de esta localización viene de la página wavenworks.com. Parte de la noticia dice lo siguiente. La Casa del Dragón está ambientada más de un siglo antes que Juego de Tronos, pero ambas están estrechamente relacionadas. Una de sus tramas se centra incluso en una daga que apareció a lo largo de Juego de Tronos, desde su uso en un intento de asesinato de Bran Stark en la primera temporada, hasta Arya matando al Rey de la Noche en la octava. Ahora, una filtración del set revela otra emocionante conexión entre las dos series. El canal de YouTube Unbox PhD ha publicado recientemente un video de un dran sobrevolando un set británico de La Casa del Dragón. Incluye una gran estructura blanca que parece ser el muro, la enorme barrera en la frontera norte de Poniente que sirvió de hogar a Jon Snow durante gran parte de Juego de Tronos. Luego proceden a mostrarnos un video donde podemos ver desde arriba lo que aparenta ser la muralla de hielo. La noticia continúa diciendo lo siguiente. Parece que algunos Targaryen viajarán al norte. No es una gran sorpresa, ya que la segunda temporada estará protagonizada por Kraken Stark, lo que implica que veremos escenas ambientadas en Invernalia. Aún así, es un avance emocionante. Aunque el muro tiene más de 8000 años, será interesante ver cómo era antes de los días de Juego de Tronos. Mientras que las huelgas de guionistas y actores han paralizado las producciones estadounidenses, los actores de La Casa del Dragón trabajan en un sindicato británico y siguen rodando. Por lo que podemos ver, parece que la segunda temporada explorará una gama más amplia de lugares de Poniente que la primera. Ahora bien, ya que se filtró que veremos la muralla de hielo en esta segunda temporada, entonces ¿qué podemos esperar en cuanto a la historia? Se menciona en la noticia a Kraken Stark y la antigüedad de la muralla, ¿será que esto tendrá un papel en la segunda temporada? A pesar de que los libros proporcionan información limitada sobre la participación específica de Kraken en la danza, hay detalles que revelan su papel decisivo. Su apoyo a Rhaenyra Targaryen en su reclamación al trono sugiere que la Casa Stark y el Norte en su conjunto no fue un mero espectador en esta contienda. El compromiso de Kraken con Rhaenyra no sólo refleja una alianza política, sino que también puede ser indicativo de la importancia estratégica del Norte en la guerra. El Norte con sus vastos territorios es conocido por sus recursos y la lealtad inquebrantable de sus habitantes. Es muy probable que bajo el liderazgo de Kraken, el Norte proporcionará un apoyo vital a Rhaenyra en forma de tropas, provisiones y posiblemente inteligencia sobre movimientos y estrategias del enemigo. Los norteños, conocidos por su valentía y habilidad en batalla, habrían sido una adición valiosa a las fuerzas de Rhaenyra. ¿Pero cómo influirá la muralla de hielo en la segunda temporada de la Casa del Dragón? Cuando Kraken decide apoyar a Rhaenyra Targaryen en su reclamación al trono, no es una elección tomada a la ligera. Y la muralla, de manera indirecta, juega un papel en esto. Aunque la danza de los dragones pareciera ser una cuestión sureña, la estabilidad y seguridad de todo Poniente, incluido el Norte y la muralla, estaban en juego. Si el conflicto se prolongara o si la facción vencedora no fuera amigable con el Norte, la defensa y mantenimiento de la muralla podrían verse comprometidos. La muralla requiere recursos, hombres y apoyo para mantenerse efectiva. Un Norte dividido o en conflicto con el Trono de Hierro podría haber llevado a un debilitamiento de la muralla, exponiendo el reino a las amenazas del otro lado. Es posible que Kraken, consciente de esto, optara por apoyar a Rhaenyra, considerando que su reinado sería más beneficioso o al menos menos perjudicial para los intereses norteños. Además, la muralla podría haber servido como punto estratégico durante la danza. Si Kraken y el Norte ofrecieron tropas a Rhaenyra, es probable que la muralla sirviera como punto de reunión o incluso como lugar de refugio para fuerzas retiradas o heridas. Si en la siguiente temporada se va a mostrar la muralla de hielo, esto podría llevar a otros grandes descubrimientos. Hay una alta probabilidad de que nos presenten a los miembros de la Guardia de la Noche de esa época, cuando aún tenían una influencia más significativa y eran vistos con gran respeto en Poniente. Pero lo que sería aún más emocionante es si llegáramos a tener un vistazo de los Caminantes Blancos o incluso del Rey de la Noche. Recordemos que la muralla no es sólo una estructura física, sino que está profundamente conectada con la magia. Se dice que este lugar fue creado por los primeros hombres en colaboración con los niños del bosque y los gigantes. Incluso, en la muralla, existe una puerta mágica que formula preguntas. Todos estos elementos podrían presentarse en la segunda temporada de La Casa del Dragón, intensificando así el misticismo y la magia que distinguen a este mundo. En la primera temporada de La Casa del Dragón, aunque la política y las batallas capturaron nuestra atención, fue el misterio de la magia, en particular la profecía del Príncipe Prometido, lo que mantuvo viva la chispa mística de Poniente. Esta profecía no fue sólo un simple hilo argumental, sirvió como un constante recordatorio de que la magia sigue presente en este mundo. Ahora bien, hay razones para creer que en la segunda temporada, la profecía del Príncipe Prometido tomará un papel central. Y aquí es donde Krakenstark y la muralla de hielo podrían entrar en juego de manera significativa. Los Stark, con su lema El Invierno se aproxima, siempre han tenido una conexión profunda con las fuerzas más antiguas y misteriosas de Poniente. Su vínculo con el norte, la naturaleza y los viejos dioses, los coloca en una posición única para entender y enfrentar las amenazas místicas. Si Krakenstark hubiera tenido conocimiento de la profecía que rodeaba a Rhaenyra, esto podría explicar en parte su firme apoyo hacia ella. No sería sólo una cuestión de política o alianzas, sino una comprensión más profunda de un destino que está entrelazado con la salvación o posible caída de Poniente. Imagina la magnitud de tal revelación, un líder norteño consciente de una antigua profecía, eligiendo su bando, no sólo por el presente, sino también por el futuro y bienestar de todo el reino. Con la amenaza constante que representa el otro lado de la muralla y lo que podría desatarse, el conocimiento de tal profecía y su relación con los Targaryen y los Stark, podría ser el eje central de la trama en la próxima temporada. Estaríamos viendo, no sólo las luchas por el poder, sino también la preparación y entendimiento de una amenaza más grande y antigua. Esto podría unir aún más a Juego de Tronos y la Casa del Dragón. Pero cuéntame lo que piensas de todo esto. ¿Estás emocionado por esta filtración? ¿Ya deseas ver la muralla de hielo nuevamente? Y si te gustó este contenido, te invito a que te hagas miembro de este canal. Cada colaborador verá su nombre al final de todos los vídeos. Y para más vídeos de teorías, noticias e historias del universo de Juego de Tronos, no olvides suscribirte a este canal. Estás en el cuervo de tres ojos.